Buenas tardes, la sesión de esta tarde a la que oye a ustedes la bienvenida toma como pretexto la conocida, la célebre polémica entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno que se desarrolló a finales de los años 70 a raíz de la publicación del breve libro, cúsculo en realidad, de Manuel Sacristán sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Gustavo Bueno responde a esta obra dos años después con un libro ya voluminoso que intuplicaba en extensión al de Sacristán titulado sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Esta polémica podría haberse reducido a una escaramuza intelectual más de la España de la época, pero fue mucho más que eso y de hecho es algo que todavía se recuerda, que todavía se evoca y que todavía se utiliza en los contextos más variados. Y si no en los contextos más variados, sí por lo menos en muchos que guardan relación con la organización institucional y académica de la filosofía y con el debate sobre el significado de la filosofía. No voy a entrar yo ahora en una presentación de la disputa que será objeto de examen por quienes vayan a intervenir esta tarde y tan solo quería referirme someramente a ello. Después, cada uno, naturalmente, hablará de lo que le parezca y lo que he señalado hasta este momento era tan solo el pretexto de la sesión. Me complace presentar a quienes van a intervenir. Voy a presentar a los tres, aunque sean conocidos de los presentes. No hay por qué dar, por supuesto, que todos nos tengamos que conocer como si estuviéramos en nuestra casa. En cierto modo, sí que estamos en nuestra casa, pero también se trata de un acto público en el que conviene dar una sumera presentación de las personas. El profesor Víctor Méndez Baíges es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona y es autor de una amplia obra muy destacada en muchos aspectos. Cabe recordar trabajos suyos, por ejemplo, muy distinguidos sobre Adam Smith, por referirme exclusivamente a cosas que yo recuerde ahora mismo sin necesidad de echar mano de material suplementario. Y quizás la justificación, aunque hay más de una de su presencia esta tarde aquí, se debe a un libro reciente, a un libro que yo no sé si será conocido de todos los presentes, pero que debería serlo, e invito a su lectura, porque es una lectura fecunda y que puede dar mucho que pensar. Es un libro titulado La tradición de la intradición y historias de la filosofía española entre 1843 y 1973. Lo de la tradición de la intradición probablemente necesite de alguna glosa. El título está extraído de Ortega, está extraído de un comentario de Ortega, si no recuerdo mal, en el prólogo a la historia de la filosofía de Mille Breillet, en donde Ortega habla de la filosofía, no de la filosofía española, sino de la filosofía en general, como una tradición de la intradición. La intradición de quienes, creía tenerlo apuntado por aquí, pero no, de quienes están fuera de la tradición y han salido de ella. Bueno, si esto es cierto, y yo creo que lo es de la filosofía en general, en el caso de la filosofía española lo es en particular. Y el libro del profesor Méndez Weyges es muy rico y es muy profundo en relación precisamente con lo que su título promete y cumple. Y además, contrariamente a lo que muchas veces ocurre en los estudios sobre filosofía española contemporánea, que los hay como de todo, buenos, malos, irregulares, es un libro de filosofía, es un libro de pensamiento, es un libro que piensa acerca de aquello de lo que está hablando. No solamente se dedica a contar, como el subtítulo de historias promete, sino que piensa acerca de aquello que está contando o de aquello que está historiando. Aparte de estar muy bien escrito, por cierto. Yo no sé, es un libro de este año, si no recuerdo mal, yo no sé el eco que acabará teniendo, ya sabemos los ecos que estas cosas suscitan y las fortunas a las que están sometidos, pero yo estoy seguro de que merecería tener un eco largo y detenido. El doctor Fernando Muñoz es profesor de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, lo ha sido también de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta casa. Es doctor en filosofía y profesor de bachillerato, autor de un ensayo sobre Norbert Elías y autor de distintas obras en la tradición del pensamiento de Gustavo Bueno y a veces en algunos de los círculos del materialismo filosófico de la Escuela de Oviedo. Había parecido que se trataba de una persona particularmente apta para hablar, naturalmente, de aquello de lo que quisiera hablar, pero quizás de una manera muy señalada desde uno de los dos flancos, desde una de las dos perspectivas de aquel histórico debate que todavía está en juego por multitud de motivos. Y finalmente el profesor José Luis Pardo, conocido seguramente de sobra de todos los presentes, además de ser el director del proyecto de investigación y del grupo de investigación que auspicia estas jornadas, es desde hace muchos años catedrático de esta facultad, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y autor de una de las obras más destacadas del pensamiento y del ensayo contemporáneos en lengua castellana. Una obra que se remonta a hace ya bastantes años, a finales de los años 70 del siglo XX, en sus primeras manifestaciones, y aunque yo creo poder presumir de haber leído la mayor parte de la obra del profesor Pardo, sin embargo, creo que no sería capaz de enumerar todos los títulos de todos sus libros, que son muchos, desde Transversales, que creo que fue el primero, a otros ya posteriores, tiene una metafísica, tiene distintas presentaciones del pensamiento de Deleuze en distintas épocas, creo que la última entrega de esta serie es El cuerpo sin órganos, publicado en pretextos ya en el siglo XXI, y, bueno, otros hitos muy memorables, las formas de la exterioridad, la banalidad, la intimidad, La regla del juego, que probablemente es su obra más importante y, a mi juicio, una de las obras más destacadas del pensamiento contemporáneo en lengua española, y otros libros posteriores, como Esto no es música, Nunca fue tan hermosa la basura, Estética de lo peor, o Estudios del malestar. Bueno, el profesor Pardo ha querido intervenir en esta sesión, y, naturalmente, su presencia aquí no solo está justificada por ser el director del proyecto y del grupo, sino por profundas razones sustantivas. No voy a ocupar más tiempo, voy a dar la palabra, por el orden alfabético, a los tres intervinientes, y, si les parece, como se hizo ayer tarde y como se ha hecho en algún otro momento, se podría hacer un descanso después de la segunda intervención. Así que, por mi parte, nada más y muchas gracias. Y tiene la palabra a continuación el profesor Méndez Baíges. Muchas gracias. Los que me conocen saben que no suelo agradecer, no tengo la costumbre de empezar mi discurso agradeciendo el haber sido invitado, por razones complejas y que no vienen al caso, pero no tengo esa costumbre. Sin embargo, aquí quiero agradecer profundamente el que me han invitado, lo que considero un gran honor, porque, además, no conocía esta facultad. Algunas de las historias a las que se ha referido el profesor Valdecantos ocurren en esta facultad, y, aunque había estado en aquella Derecho, nunca había estado en esta facultad, o sea, que he podido verla, he hecho de turista en esta facultad, y me ha gustado mucho. También he asistido a todas las jornadas y he aprendido mucho, y me he problematizado tanto que no sé si voy a ser capaz de hablar con sentido, pero, en cualquier caso, ya sabía que si se iba a hablar tanto de filosofía, ya el resultado iba a ser más problematización de aquella que ya es mucha con la que uno ingresaba en la sala. También, además, la presentación tan amable que ha hecho profesor Valdecantos, pues también es una cosa que, ya digo, todo lo que no agradezco, toda la costumbre que no tenía de agradecer, todos esos agradecimientos, los condenso y los agradezco. Bien, yo, dentro de esta mesa que habla de la facultad de filosofía en cuestión, sobre la actualidad de la polémica Buenos Sacristán, mi aportación se llama Manuel Sacristán y la facultad de filosofía. La facultad de filosofía es esa facultad de filosofía en cuestión, de la que habla el título general, y lo que yo quiero hablar es de la relación de Manuel Sacristán con esa facultad de filosofía, yendo más allá de que la pusiese en cuestión, o sea, de que el origen de la polémica sea, por resumirlo mucho, que tenía que, que Sacristán propuso en un escrito de 1968, que se cerrara la facultad, se suprimiera la licenciatura en filosofía y se suprimiera la filosofía en los institutos, toda esa gente fuera, y que la filosofía pasara a ir pobre y desnuda, como decía Petrarca. No que debía ir, pero sí como la veía Petrarca. Ir. No solo por, es decir, pero mi intención no es solo centrarme en cuestión, como aquello que Sacristán pone en cuestión, sino en cuestión meramente como aquella facultad de la que se hablaba, porque creo que para entender la propuesta de Sacristán es importante entender la facultad de la que hablaba Sacristán, porque visto ahora puede parecer, bueno, un neoliberal más, o quería enviar al gulag a todos los profesores de filosofía, o un neoliberal más de esos enemigos de la filosofía y de su lugar en la universidad. Pero para entender la propuesta de Sacristán hay que entender qué facultad de filosofía se estaba cuestionando, se estaba poniendo en cuestión, o sea, la facultad, que era la facultad de filosofía y letras, entonces, de 1967, puesto que es el verano de 1967, el que cuando Sacristán escribe su opúscula. Un momento. Se me ha olvidado controlar el tiempo. Ya, pero, y apuntarme cuando empiezo, vale, y cuarto. Bien, perdón. Como decía, esa facultad, y no me olvido de lo de la actualidad, porque la actual facultad es heredera de esa facultad, de forma innegable, de acuerdo, es su sucesor. Aquí, además, de forma más evidente, en otros sitios, porque es arquitectónicamente sucesor, pero en todas partes. La razón por la que decidí hacer eso, más que centrarme en aquellos argumentos que blan de Sacristán y que indignan tanto a bueno que nada más leerlos se pone a escribir ese libro, que yo creo que es mucho, más que cinco o seis veces que el Sacristán, debe ser diez o quince, porque el libro de Sacristán es muy breve, y además, bueno, ya explica en el prólogo que lo hizo con una premura, que tenía que haber citado algunos libros, pero como estaban altos en la biblioteca y en esta buena escalera, decidió no hacerlo. Y si el libro no salió hasta el 70, fue porque en el año 69 hubo un estado de excepción y la editorial que tenía que publicarla, que era una editorial criptofilocomunista, pues le fueron suspendidos todos sus libros, por eso tardó. Y de hecho, cuando era algo tan urgente, la necesidad de bueno de responder a eso que denomina un araquiri de la filosofía, que es lo que ha propuesto Sacristán, era tan urgente que incluso cuando aparece en el 70 se excusa porque le parece que el libro no acaba, al haber tardado, no ha tomado en cuenta otras apreciaciones, etc. La razón en la que, más que centrarme en los argumentos que se ablanden en la polémica, considero que es interesante fijarse para entender qué es lo que está detrás de la propuesta de Sacristán de cerrar el chiringuito y tirar la llave, creo que merece la pena tener en cuenta la situación de la facultad de 1967, aquella de la que hablaba Sacristán, que era en muchos sentidos la facultad de Sacristán. Sacristán estudió Derecho y Filosofía, pero sobre todo Filosofía. En Derecho eran esos como yo, de los que no iba, y los que sorprendía incluso algunas veces, en cambio en Filosofía iba mucho y era un alumno muy aplicado, se doctoró en Filosofía, al acabar Filosofía fue alumno becario de clases prácticas en un instituto, luego pasó a ser ayudante de la facultad y luego a partir de 1960 se encargó de enseñar fundamentos de Filosofía en la facultad de Económicas, que era una especie de colonia filosófica que tenían los de Filosofía. Por lo tanto, digamos, hasta 1965 en que no fue contratado, digamos, los profesores contratados eran contratados cada año y él no fue. O sea que su historia, digamos, es de una larga relación con esa facultad. Ingresó el 43 y salió el 65, por lo tanto, cuando escribió el libro había tenido mucha relación con esa facultad. Y creo que lo que digo es, sin embargo, esto no se hace, aunque la polémica, bueno, o sea que están, tuvo bastante eco, o sea, mucha gente opinó y se tuvo, como pasaban pocas cosas en la filosofía española, incluso se consideró bastante un gran acontecimiento y es de los pocos textos famosos de Sacristán, porque Sacristán escribía más bien prólogos o traducciones porque tenía que vivir de ellas, porque el sueldo de contratado era en aquellos momentos muy, muy bajo y de hecho, en 1965, cuando le expulsan, el rector duplica el sueldo a los no numerarios para bajar la protesta y aún así seguía, y aún duplicado seguía siendo bastante poco. Esto ahora, sí, lo que quiero decir es cuando lo, cuando, a pesar de que en general sus textos son muy dispersos o bien se publicaban en revistas con poca circulación o ya digo, consistían en prólogos, etcétera, y no, o bien eran con seudónimo porque eran en la prensa comunista y por tanto no tuvieron un gran eco, este sí, ese tuvo un gran eco y rápido, aparte de bueno, reaccionar tan rápidamente o tan mucha gente tomó nota del asunto, de hecho yo diría que es el único texto de Sakistán quizá con el prólogo a la Antidurin que había hecho en 1964 que tuvo un cierto eco y conocimiento de la gente y aún así este mucho más que el prólogo a la Antidurin. Sin embargo, a pesar de ser digamos, tan importante, se entendió básicamente como que la cuestión y de forma inmediata como que la cuestión candente a aquello de lo que trataba era no tanto de las secciones de filosofía porque entonces no había una facultad de filosofía, había una facultad de filosofía y letras que tenía la sección de historia, la sección de, tenía desde, la facultad de filosofía de letras fue creada por Alguien Moyano en 1950 y ahora no recuerdo, en 1850 y algo que se divide la facultad de filosofía en facultad de ciencias y facultad de filosofía y letras y a principios de siglo se crean ya las tres secciones historia, letras y filosofía a la que en los años 30 se añade pedagogía y por lo tanto había un título de filosofía y letras y luego tú eras licenciado en filosofía o de cada una de las secciones por lo tanto el organismo digamos filosófico eran las secciones en a partir de la guerra civil la carrera duraba 5 años y las especialidades duraban los tres últimos por lo tanto las secciones tenían tres años de la facultad de filosofía y había tres secciones una en Madrid y otra en Barcelona y otra en Murcia que se creó después de la guerra civil eso era digamos la institución filosófica que tienen en frente sacristán si bien la de Murcia se había trasladado a principios de los años 60 a Valencia por lo tanto lo que hay que pensar es que lo que hay es tres secciones en Valencia Madrid y Barcelona que tienen tres cursos de la carrera de filosofía y letras y es esa institución la que sacristán pretende abolir pero sin embargo no se entendió así en general se entendió como que de lo que trataba sacristán y es como lo entendió bueno no es tanto de esa institución social de las secciones universitarias sino de la filosofía en sentido general es decir de lo que se estaba hablando era de si merecía la pena seguir haciendo filosofía o considerar pertinente la filosofía dado los avances de las ciencias y y y otras cosas lo que digamos que se vio que sacristán cuestionaba era el sentido de la filosofía a aquellas alturas del siglo XX de acuerdo más que una sección determinada porque en realidad el texto de sacristán es mixto y puede hacerse que cuestiona las dos cosas pero todo el mundo puso el acento en que lo que sacristán cuestionaba era el sentido de la filosofía a aquellas alturas del siglo XX con tantos avances de la ciencia y con la crítica que la filosofía analítica había hecho a los discursos filosóficos más generales y con la crítica sociológica que vagamente se relacionaba con el marxismo se estaba haciendo a la filosofía como mera ideología se vio por ahí de la filosofía o es hablar de lo que no se puede hablar o es ideología y por lo tanto no sería mala idea que se suprimiera así es como se entendió y prácticamente nadie habló de las secciones de hecho el libro de Gustavo Bueno se llama el papel mientras que el libro de San Cristán se llama el lugar de la filosofía en los estudios superiores dos lugares fíjense el lugar de la filosofía en otro lugar los estudios superiores o sea estamos hablando como de institución no de cosas que hay por ahí sino el lugar que hay de ocupar la filosofía o sea esas secciones los estudios superiores que son otra institución otro lugar mientras que San Cristán la respuesta de Bueno es el papel de la filosofía en el conjunto del saber fíjense que aquí ya no hay lugares ya no hay instituciones lo que hay es un rol una actividad que hace la filosofía en el conjunto del saber que es otro conjunto de actividad muy variada o sea se ha deslocalizado por decirlo así la cuestión y de hecho de eso trata Bueno bueno en su libro de el papel que tiene la filosofía en el conjunto del saber y apenas habla de las secciones españolas o de lo que había pasado en España o de la situación que estaba eso fue en general el destino del libro hubo un en sistema un artículo de Julio Carabaña Morales que salió muy pronto también el 70 más o menos el 71 en Teorema que también se llamaba sobre una polémica reciente en torno a filosofía y ya era una polémica sobre el lugar que ocupa la filosofía en el conjunto del saber olvidémonos de que hay unas instituciones sino que papel tiene la filosofía que juega colaboró también mucho a ello Elías Díaz Elías Díaz que ha sido muy importante en la reconstrucción de lo que pasó durante la filosofía del franquismo porque escribió un libro inicial y que luego ha sido tomado como patrón por muchos ya en su libro Filosofía y Sociología del Derecho que se publica en Taurus en 1971 concede una gran parte concede digamos mucho espacio a este asunto en un apartado que se llama Ciencia y Filosofía notas sobre la legitimidad y sentido actual de la filosofía o sea la idea es ciencia y filosofía ciencia no tiene ningún problema notas sobre la filosofía tienen que justificarse la ciencia no no tiene usted ya un 600 un país progresa lo que hay es justificarse en la filosofía y ahí y en el libro de 1974 que se llama Pensamiento Español 1939 y 1973 también concede una gran importancia a la polémica Buenos a Cristán y el epígrafe también se llama Sentido de la filosofía en el mundo actual o sea ya viene a ser el problema de a ver el mundo las ciencias básicamente las ciencias adelantan que es una barbaridad que le pasa a la filosofía a ver que sentido tiene esto ese es el el sentido en el que es tratado y donde en conexión entre la ciencia y la filosofía poniéndola en conexión y digamos diciendo que una claramente avanza y la otra tiene problemas incluso Elías Díaz dice que lo que es importante es que hay una filosofía en sus palabras que según él ya está apareciendo más científica que la anterior que la anterior más preocupada por los hechos por los datos empíricos más realista o sea de eso va el asunto por decirlo así en la codificación del problema que ya digo fue muy influyente que hizo Elías Díaz la polémica también fue tratada mucho como algo importante que había sucedido en un libro que se llama de José Luis Avellán Panorama de la filosofía española actual una situación escandalosa de 1978 que era un libro de denuncia era un libro que está producido ya después de la muerte de Franco en 1938 eso es importante no como los otros y que está también digamos está consagrado explícitamente a qué le pasa a la filosofía española que ve Avellán que está en muy mala situación y en este libro más tardío curiosamente aunque también se recoge el problema del sentido de la filosofía en el saber puesto que va de filosofía específicamente y puesto que el libro va sobre la filosofía española así que se reconoce que se le ve la parte institucional por decirlo así a la propuesta de Sacristán y se entiende que lo que ha hecho Sacristán es pedir la máxima libertad y se dice la máxima libertad para la filosofía ajena e intentar que la filosofía viva ajena de la burocratización ajena a la funcionalización y que posiblemente la idea de Sacristán tenía que ver con una posible solución de esos problemas en los que a estas alturas del 78 ya muerto Franco digo y eso como veremos es importante Avellán reconoce que es una situación muy complicada de la filosofía española de hecho el libro como hemos dicho se llama la filosofía española como hemos dicho un panorama de la filosofía española apunto a una situación escandalosa es decir que al menos Avellán ya ve a toro pasado y no inmediatamente pero a toro pasado ve el sentido que tiene la propuesta de Sacristán en relación con las instituciones que los otros curiosamente no y en general además es esa primera impresión no es que la corrigiera Avellán luego fue la que como hemos dicho ha llegado hasta ahora de acuerdo el problema la discusión fue el problema de la filosofía en el mundo de hoy la filosofía y el mundo de hoy no la filosofía española en la universidad española eso digamos eso es lo de Avellán si llama la atención es porque sí que se da cuenta pero importante ya digo es más tardío es decir que lo que Avellán sí que admite es que lo que expresa Manuel Sacristán en su libro de una manera panfletaria ya digo es un libro muy es un texto muy pequeño en realidad en un libro normal pues ocupa 15 páginas aunque fue editado como libro en catalán y en castellano pero en cualquier caso prácticamente no es un libro en la idea panfletaria pues está todo dicho digamos sin notas y sin una gran edubrición de que esto la filosofía universitaria española esto está muy mal está tan mal que la única solución es cerrar el chingui la única la única cosa que lo puede arreglar es radical todo el mundo echa cerrar radicalmente la cosa y olvidarnos completamente de la cosa y volver a empezar sin ninguna institucionalización a ver si tenemos más suerte eso es lo que dice Saquistán algo tan bestia como eso no aclara por ejemplo pero que haremos con los funcionarios los que son profesores de instituto los que son profesores de las secciones no entra de acuerdo uno si si quiere ser malo podía pensar si tiene en cuenta que Saquistán en esa época era miembro del comité central del partido comunista de España que su respuesta hubiera sido enviarlos todos al gulag que ya estaba que ahí estarán fresquitos y que estaba en aquellos momentos funcionando pero en cualquier caso Saquistán no trata el tema porque lo considera además un tema ajeno a la cuestión de filosofía lo que esos tengan que hacer pues que hagan cualquier cosa no habrá ninguna diferencia entre lo que hacen ahora y la cualquier cosa que se les emplee o sea es así de duro el la 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 idea de Saquistán cerremos el chiringuito y idea que por cierto a día de hoy y ya que se habla de la actualidad de la polémica y esto sigue siendo la filosofía en la universidad española y ahora ya quizá no es solo la filosofía sino toda la filosofía española en este mundo especializado de papers donde los de la facultad de filosofía ya han perdido toda idea de dirigir la universidad y están dispuestos a que si les dice lo que hay que si les dice la NECA o quien sea que hace cosas que lo que hay que hacer es escribir de estos temas que tienen outputs o no sé como si índices de impacto y se ha de escribir en inglés porque tiene más impacto y se ha de escribir en este formato y se está aceptando eso digamos no solo la filosofía sino la filosofía con una más junto a sus pobres amigas también es para plantearse si no habría que cerrar ya el chiringuito estricto que decía San Cristán sino otros chiringuitos más amplios en este mundo homogeneizado en el que la filosofía digamos y las asignaturas y determinadas carreras que eran muy clásicas de la universidad están en una situación bastante irreconocible y que tiene que ver esto con la razón por la que he dicho al principio en la que no entraré por eso por la que no doy gracias cuando soy invitado a los sitios porque también nos hemos acostumbrado a dar mucho las gracias hasta cuando nos invitan a una tesis doctoral que es un juicio de perito uno da muchas gracias porque le hayan traído y no nos ha de extrañar que ahora hasta piden dinero de tanta humildad y de tanto agradecimiento incluso te cobran por abrir la palabra en un congreso por abrir la boca en un congreso que es una cosa ya de quizá nos hemos pasado aquí de modestia quizá Ortega se pasaba de chulo pero nos pasamos de modestos o sea que hoy esto que decía Saquistán quizá haya de aplicarse no solo a las secciones sino a buena parte de la universidad el resumen entonces de esto es que la cosa de la que habla Saquistán no va tanto de de la naturaleza de la filosofía de la que tanto se ha hablado aquí en esta sala sino de su institucionalización de la institucionalización del saber superior o sea la universidad y de la filosofía es por eso por lo que de institucionalización es de lo que vamos a hablar aquí no vamos a hablar aquí de naturaleza de la filosofía o solo en lo en lo que no podamos evitarlo sino que hablaremos de lo que priori atariamente habla en lugar de la filosofía de los estudios superiores o sea de un lugar en este caso las secciones que viven en otro lugar en este caso la universidad o sea lugares instituciones no tanto papeles roles ni mucho menos sentido en el mundo actual ¿de acuerdo? que es una cosa además que tradicionalmente no nos gusta hacer es decir a los filósofos nos gusta más y aquí hemos visto meternos en el contexto en que vivían Sócrates y Platón para determinar si eran más bien constitucionalistas o separatistas de Atenas o demócratas radicales oligárquicos porque ese contexto es bonito y pasa y no nos gusta ir a este contexto porque no es bonito ¿de acuerdo? es decir es mucho más bonito meterse en el contexto griego para intentar averiguar lo que decían Platón y Aristóteles que meterse en este contexto de los años 60 que ya visto que no es bonito pero claro si queremos entender la polémica aunque el contexto no sea bonito habrá que conocer ese contexto que ya digo está muy lejos que está muy lejos de la Atenas de Pericles es claro y que nos gusta más reconocer como nuestro y como nuestra patia la Atenas de Pericles por supuesto a mí el primero pero esto también tiene que ver con nosotros hoy aquí igual que tiene que ver la Atenas de Pericles pasamos entonces a eso hablar de lo que va el texto de la institucionalización es verdad que el texto también habla de lo que el propio sacristán denomina cogiendo una expresión de Lazarevich metafilosofía o sea indagación sobre aquello que sea la filosofía cosa que a mí me gusta me parece una expresión desafortunada en tanto que toda filosofía es ya en sí misma metafilosofía por lo tanto separar pero utiliza esa expresión y hace consideraciones que para entendernos podemos llamar metafilosóficas o sea sobre la naturaleza de la filosofía pero eso solo lo hace como complemento necesario para justificar su aviso inicial de que el chiringuito se ha de cerrar y tirar la llave y para eso necesita eso es lo que propone y solo en cuanto que se ve obligado a proponer eso aclarar que es la filosofía o hacer aclaraciones sobre ese asunto las hace pero no es objetivo no es el objetivo del texto lo que propone Sacristán es hacer desaparecer unas secciones y unos profesores muy concretos aparecidos en los años 40 hijos de la brutal depuración de 1939 y del plan de estudios de 1944 que es el que crea esa licenciatura en filosofía del postfranquismo que además trajo históricamente un regalo muy bueno para la filosofía esa institucionalización franquista y es que creó la asignatura de filosofía a los institutos en ley de 1938 discursos de filosofía y por lo tanto el profesor de bachillerato de filosofía que no existía antes es decir antes la sección de filosofía era un poco especial dentro de filosofía de letras antes del 58 puesto que las otras secciones generaban enseñantes de bachillerato en cierto sentido estaban profesionalizadas es decir generaban unos individuos que tenían una profesión posible la de enseñanza de bachillerato en cambio filosofía mantenía el carácter elitista si se quiere o puro que por eso se le llamaba filosofía pura se le llamaba filosofía pura porque como la facultad se llamaba filosofía y letras y se abreviaba en filosofía pues los de dentro que eran de la sección de filosofía decían filosofía pura pero también tenía puro en ese sentido en que no había ninguna profesión eso es una cosa que en el siglo XIX ya como se ha dicho aquí lo has dicho tú lo de Víctor Cusán alguien ya en el siglo XIX en Francia sí que hay por eso la Ecole Normal y toda esa cosa francesa pero nosotros es un regalo que trajo el franquismo un regalo que trajo para compensar digamos las maldades que le hacía y en cierto sentido porque para ponerla a su servicio a cambio de que la filosofía estuviera a su servicio pues le pagaba porque eso es lo bueno de estar al servicio de algo todo es muy bonito decir la libertad la pura libertad pero la filosofía es la salvaguarda de la libertad la defensa de la libertad la problematización pura perfecto pero y de eso te pagan parece difícil ¿de acuerdo? entonces parece difícil justificar y entonces el franquismo digamos que problematizó la libertad la problematización todo eso mal pero a cambio pues tenéis más cátedras tenéis más que encima alargó dio al hacer que que las secciones tuvieran tres años también eso generó más profesorado y encima generó el de los institutos pues lo que Sanistán dice es hacer desaparecer esa facultad la creada esas secciones creadas de por el franquismo es eso lo que no puede seguir lo que no es inaceptable lo que ha sido una humildadización se cansa de decir que eso ha sido una humillación una domesticación un tumor antifilosófico que eso es una vergüenza eso ha sido un crimen contra la razón contra la filosofía contra España contra la la decencia en fin lo dice continuamente dice el que su propuesta es muy concreta y que habla de esto hay un momento en que dice de lo que se trata es de cambiar la forma en que se presenta institucionalmente la filosofía de eso va es en otro momento dice ante el problema de esta institución del pseudo filosofar o sea hemos institucionalizado el pseudo filosofar en otro momento dice la cuestión es de partido no de teoría por mucho que la crítica pueda ayudar a tomar partido racional o sea la cuestión es de partido aquí no estamos hablando de la filosofía sino justificando una decisión en un momento dado dice dicho el lenguaje de decreto ley se ha de soprimir o sea te está continuamente diciendo no estamos aquí en el lugar de la filosofía el papel de la filosofía sino dicho el lenguaje de decreto ley incluso en el segundo párrafo dice en el segundo párrafo aclara solo esa suposición no nos interesa ahora la cual sirve de fundamento lo que aquí se diga en un lugar ciertamente poco adecuado para entablar una discusión acerca del concepto de filosofía o sea dice este tampoco es un lugar muy adecuado para entablar ya digo ha sido tomado y es la gran polémica sobre el concepto de filosofía y él ya dice que es el sitio no es el adecuado o sea que se hablará en cuanto es inevitable pero que no es el objetivo aclarar lo que es la filosofía sino el objetivo es aclarar lo que son las secciones una cosa maligna que debe desaparecer y en el último párrafo lo confirma cuando dice que el objetivo del escrito es la remoción de los obstáculos ideológicos tradicionalmente puestos al pensamiento libre por las constricciones académicas institucionales académicas más claro el agua aquí lo que se ha propuesto es la remoción de los obstáculos ideológicos tradicionalmente puestos al pensamiento libre por las instituciones académicas o sea hacer desaparecer un tipo de hombre el licenciado en filosofía ¿de acuerdo? hacer desaparecer ese tipo de hombre en España un lugar las secciones que son las que lo producen unos cargos unas personas por decirlo así por decirlo así hacer una nueva y contradepuración de la de 1939 igual que ellos sacaron a todos los demás porque el 39 se depuró a todo el mundo veo ahí a García Morente bueno ¿sabéis qué? porque gracias a Dios nunca mejor dicho en París vio a Jesucristo y sintió a Dios y decidió hacerse sacerdote le permitieron volver pero ni siquiera pero más bien digamos incordiándole bastante Ortega a crear una excedencia rara ilegal para él a subir y lo mandaron a Barcelona donde no estaba a gusto con cosas que entre otras cosas tienen que ver con la pues con la postura que tiene esa foto respecto a los otros se metió en ciertos líos en Barcelona y tuvo que pedir también en la excedencia o sea fue una pues lo que dice esta edición es que hagamos una depuración igual de radical igual que sacaron a todos los anteriores y se pusieron ellos pues entonces echémosles a ellos a todos y luego ya veremos que se hace luego volveremos a empezar o sea no tanto un asunto teórico que es la filosofía a fin de aclararnos que es la filosofía para luego decidir como institucionalizarlo no ese es el sentido del artículo sino un asunto práctico aquí hay una institución inaceptable que no debe ser que son las secciones de filosofía para eso necesitaremos hacer una reflexión sobre que son las secciones que es la filosofía etcétera para justificar la propuesta o sea el esto que no debe ser y al servicio de fundamentar la propuesta son las secciones de filosofía instituidas en 1939 como ya hemos dicho esas secciones creadas a principio de siglo en España constituían una especialidad muy especial la filosofía era una especialidad de la universidad pero además es decir era una sección dentro de la facultad de filosofía pero era una sección muy especial por una parte porque ya hemos dicho no era la que de ninguna forma daba lugar a ninguna ciencia de profesión porque las otras secciones sí ya en una facultad como la de filosofía y letras en sí poco profesional me refiero frente a la de derecho que lleva siendo facultad profesional siglos pero también su carácter de especialidad muy especial tenía que ver con la propia condición de naturaleza de lo que es la filosofía que por decirlo breve y claro no es una ciencia y no tiene un objeto y método determinado y por lo tanto si la pone junto a las otras ciencias va a estar ahí como rara y eso también va a estar como especialidad muy especial porque en realidad no es especial es especial en otro sentido de especialidad porque tiene más que ver con la generalidad pero sobre todo porque en España como en otros sitios pero en España especialmente se había caracterizado por tener un carácter director de la universidad y de la sociedad es decir lo que habían hecho lo que simbolizaba Ortega era la filosofía en la universidad con una voluntad de dirigir la universidad de orientar a la universidad de guiar a la universidad y una voluntad de a través de eso guiar a la sociedad eso representaba a la Ortega que echaron y los que entraron se caracterizaron porque se les dijo muy claramente bueno esto de guiar a la universidad poco vosotros y esto ya lo lo harán otras personas por vosotros y esto de guiar a la sociedad tampoco que para eso está franco que lo haga el carrero que trabajan mucho y lo hacen muy bien esto es importante entonces tenerlo en cuenta esa condición de especialidad muy especial con las características que había tenido en España y que simboliza perfectamente Ortega pero no solo Ortega pero Ortega es digamos el que mejor lo simboliza y esa foto precisamente con la facultad de tal la que mejor lo simboliza ahí está en él y la facultad o sea esa foto simboliza perfectamente el poder de Ortega en la universidad y es importante ver que eso es lo que quiso ser cortado de raíz después de la guerra hubo una depuración radical hubo una subordinación total de la facultad de la filosofía a la teología en especial y al orden social en general lo que quedó muy claro es esto de pretender dirigir la universidad para cambiar el orden del país que es lo que ha generado las matanzas de la guerra civil no va a ocurrir vosotros no dirigiréis eso se puso muy de manifiesto en que entre las muchas instituciones filosóficas que se crearon por ejemplo en los años 40 se creó la revista de filosofía la primera del CSIC la primera de nuestra materia en España se creó el instituto Luis Vives del CSIC que era bastante poderoso y tenía becarios etcétera aparte como ya hemos dicho las secciones en general sí que estuvo claro y eso se manifestó de forma muy clara de que entre 1939 que se crea ya el CSIC y 1948 el jefe el director del instituto Luis Vives de filosofía o sea en un mundo muy jerarquizado en que había que obedecer mucho a la jerarquía los directores fueron dos frailes dominicos el padre Barbado y solo el 48 se consideró que ya se relajaba que todo ya todo estaba depurado y aquella gente ya había entendido su misión de ser servidores del orden y el padre Ramírez que era hombre que lo que le gustaba era vivir en un convento de Salamanca pues se volvió a Salamanca y quejándose de haber tenido que estar allí tanto tiempo para ver si os arregláis os he casado con la facultad ahora tener hijos los ponéis de profesores de instituto y a mí me dejáis descansar pero ya digo durante los años fundadores los que mandan y son los jefes de todo los que están en todas las oposiciones los que hacen catedráticos y tal a los demás pues esta subordinación que ya digo no es solo a la teología sino al orden social donde hay un momento se dijo también en estas jornadas que en el conflicto de las facultades pero también en la paz perpetua me parece pero en el conflicto seguro que leí hace poco Kant dice bueno si se puede admitir que la filosofía sea la sierva de la teología pero bueno puede ser su ayudante pero puede llevarle una cosa es que le lleve la cola y otra que le guíe llevando una antorcha o sea las dos sirve pero son cosas diferentes bien pues lo que ocurrió digamos a la filosofía después de la guerra civil es que ya no solo llevar la antorcha y llevar la cola a la teología pero hacerle fotocopia llevarle los cafés el bolso incluso pagar pagarle los gastos porque el instituto del CSIC de teología tuvo a todo lo largo de los años 40 más presupuestos o sea fue una subordinación espectacular y bien pagada porque ya digo el servir lo bueno que tiene lo malo que tiene el non servian es pues no se paga y eso lo saben muy bien las facultades profesionales la gente ¿por qué los padres hacen estudiar derecho? hasta aquí está a mí a tanta gente porque estudiar la filosofía ¿y quién te pagará? no la problematización la libertad en cambio voy a derecho y servirás al que hace la ley y entonces ahí te pagarán hijo pues chúpate chúpate eso las facultades profesionales lo saben muy bien entonces se convirtió a esta facultad en una facultad muy profesional lo curioso es que Ortega lo ve muy bien en el prólogo que ha citado el profesor Van de Cantos en un prólogo de 1942 en ese prólogo a la historia de la filosofía de Breguet Ortega lo ve muy claro es justo cuando está pasando es del 42 o 43 cuando está en Argentina yo creo que es del 42 ahí dice Ortega entre muchas consideraciones una de que la que ha señalado el profesor de que la filosofía es la tradición de la intradición pero hay otra hay otra consideración donde Ortega que ha perdido todo el poder y que está ahí en Argentina fatal dice bueno cuando se ha hablado de la filosofía es curioso que no se ha pensado mucho cuáles son las relaciones entre la filosofía y la sociedad es decir cómo influye la filosofía sobre la sociedad y la sociedad de la filosofía a lo largo de la historia eso no se ha pensado mucho no se ha pensado mucho dice él en la filosofía como institución como cargo como cargo que uno ocupa de soy encargado por el Estado en este sitio de desempañarme como filósofo que es lo que le había dicho toda la vida pero se da cuenta ahora ahora que no lo es y que están siendo otros de eso incluso llega a decir algo que es bastante enternecedor dice de hecho se ha pensado tan poco que todavía no está claro si la filosofía conduce el coche de la historia o es la mosca del coche dice no se tiene claro de en realidad la filosofía que lleva es el conductor en plan hegeliano es el que vea donde vamos o es la mosca del coche o sea en el fondo va donde todos o sea yo está diciendo Ortega pensé en un momento que era el conductor y a lo mejor no era más que la mosca del coche y vamos hacia la república y ahora franquismo y ahora vengo todos con ellos y yo no de acuerdo y Ortega dice ahí eso ni siquiera está claro ni siquiera nos hemos parado a pensar lo que es la institucionalización el papel social que estamos haciendo de acuerdo que ni siquiera tenemos nosotros claro ya digo si somos el conductor o la mosca del coche cuando él tiene la sensación de ser la mosca del coche en esos momentos y sobre todo porque tiene claro que los que se han instalado en esta facultad son también la mosca del coche franquista clarísimo sobre eso no tiene y es la primera vez que Ortega pasa a hacer estas reflexiones como en el momento sacristán de institución sociedad que estamos haciendo que cargos son otros pues esa misma conciencia es la que está tomando sacristán en este libro del que estamos hablando lo que hay no se cansa decir es una institución inauténtica y es precisamente la palabra también que utiliza el Ortega de los años 40 dice es un oligopolio filosófico abúlico como los demás en el país una renuncia al resuelto non serbian lo pone muy claro una renuncia al resuelto non serbian que Ortega decía que era el primitivo impulso de la filosofía una institución una institucionalización del pseudo filosofar la producción del licenciado en filosofía que no es más que una cómica de generación de un programa de conducta el programa de conducta filosófica una figura parasitaria y destructiva de la capacidad que los jóvenes tengan de filosofar dice de ese licenciado una falsa autoridad filosófica y las secciones son una institución de existencia puramente burocrática que falsea la superioridad o universalidad del punto de vista filosófico al hacer lo propio de una sección un tumor pseudo filosófico en tanto que especialidad tan especial y lo que viene a decir es y lo que esto todas estas maldades donde se ven es la irrelevancia de su producción intelectual o sea es verdad que van a las otras filosofías donde hay fundamentos de filosofía porque eso también fue todo regalo de Franco en las otras facultades se puso un fundamento de filosofía en primero donde iba uno también de la sección como es aquí están en económica se pegaba un rollo pero es aquí están dice los alumnos lo escuchan como el que escucha religiones digamos que simplemente les sirve para entender ah vale hay unos problemas generales de los que se ocupan estos sabios no se les entiende mucho pero suena que están solucionados o en cualquier caso ya hay alguien que se ocupa o sea yo a mi profesión a mis problemas o sea que en realidad digamos degeneran y en las propias secciones que producen esos eh eh obispos impartius que crean que hacen tan mala misión por decirlo así pues lo que se hace es puro comentario recomentario de los textos tal como los curas nos tienen enseñado y nunca ocuparse de las cosas nunca ocuparse de los problemas verdaderos nunca ocuparse de por ejemplo a donde ha de ir la universidad sino ocuparse eh de eh la hermenéutica de textos de acuerdo que no hay que entender que son los textos de santo Tomás de Aquino los dominicos aquellos se ocupaban de los textos de santo Tomás pero dejaban a los otros ocuparse de los textos de quien quisieran siempre que de esa hermenéutica no saliese nada contrario al orden social y a los principios religiosos políticos vigentes pero siempre podías ocuparte y en los años 40 se hicieron tesis como ahora de Husserl y Heidegger y del bramanismo y de cosas de lo más variado siempre que no colapsase ya les estaba bien quiero decir que se ha vendido eso como todo el mundo era atomista ¿no? lo único es que que no podías eh eh lo que hicieras no podías dar como resultado nada contrario a eso y sobre todo lo que hiciesas tenía que ser un trabajo sobre los textos ¿no? como Ortega dice a las cosas a Madras a las cosas mismas de eso nada bien uy ya lo que quiero decir es que es ese problema al que va Saquistán y como se manifiesta más claramente ese problema es ¿por qué Saquistán cree conveniente además en el 67 denunciarlo? porque el 67 todo el mundo sabe que Franco está muy viejo y se va a morir y que va a venir un cambio de gobierno eso está claro y entonces hasta ahora la universidad y en especial la filosofía había sido especialmente relevante a la hora de provocar los cambios de gobierno y a la hora de que se reformara la universidad después de los cambios de gobierno o sea la revolución de 1868 tiene el preludio de los follones del clausismo en la universidad y el mismo día que la reina sale el mismo día se les nombran rector decanos a todos los clausistas y se hacen una reforma de la universidad y de la facultad de filosofía y letras en especial una de las cosas que hace es que se permite no ir a clase que luego el plan Bolonia ha puesto pero una de las de las peticiones es que no fuera obligatorio ir a clase da igual se hizo en 1931 también está Ortega con el de leyenda de monarquía etcétera incordiando y luego se hace un gran cambio que ahí fue incluso poner muchísimo dinero que fue lo que costó ese dinero de la facultad que se lo dieron a Ortega digamos para que hiciese esa cosa tan lujosa que era lo más la facultad más lujosa de la época lo mismo pasó en 1939 por lo tanto era lógico esperar que lo mismo tenía que pasar en 1975 ¿de acuerdo? bueno no se sabía que iba a ser en 1935 lo que ocurre es que ya podemos avisar es decir resulta y ahora voy a acabar que voy me gusta que voy a hacer como todo el mundo que se ve que tenía mucho más que decir y no podía yo también pero voy a acabar voy a poner un final a esto ya podemos avisar que no es casualidad el que se decidiese coger la cuestión no que pasa con las secciones aquí se ha cometido un crimen muy grave contra la razón a ver como lo arreglamos no sino la filosofía y su problemática problematicidad respecto a los múltiples problemas de los que se ocupa que le caen encima que recoge aunque no sean suyos se cogió eso en vez de ver el asunto y curiosamente se esperó a la muerte franco y ahí la filosofía inesperadamente no juega ningún papel fijaros que no hay ahí no hay unos causistas no hay un Ortega no hay unos unos dominicos que reorganicen el asunto se reorganiza muy poco el asunto filosófico y se reorganiza incluso muy poco la universidad que eso también nunca ha visto siempre se habían hecho grandísimas reformas se acepta la herencia de la universidad de franco algo llamativo y que ahora ocurrió pero solo se hizo la ley de 1983 mucho más tarde muerto franco y sobre todo fue una ley que tuvo un carácter básicamente sindical de cómo arreglar lo de los PNN pero de grandes cambios digamos de la estructura no, se ve que aquello ya estaba bien y no solo eso sino que la filosofía en los pocos cambios que fueron sucediendo la filosofía tampoco guía ni como había ocurrido antes incluso ahora la filosofía ya no es que guíe en la actualidad sino que ya digo esa cosa que hace la pedagogía de que importa unas doctrinas de recursos humanos y una basura del mundo de la empresa nos la aplica a nosotros y nos quedamos eso es el lugar que está ocupando lo que antes se ocupaba y la filosofía se adapta como el que más o sea es llamativo que esto no ocurriera y tiene es decir que se entiende que San Cristán está diciendo ahora llega nuestro momento se va a morir el viejo aquí y va a haber que hacer algo muy gordo resultó que no no se hizo prácticamente nada se aceptó se convivió se fue tirando y hasta ahora digamos es verdad que San Cristán puso esa cosa de empecemos suprimiendo las secciones como aviso de porque aquí va a pasar algo muy gordo y no pasó nada muy gordo en la universidad es curioso y ya digo también y es lo que decía antes no es casualidad que tampoco la filosofía guiase si se fijan como era tradición en el país prescindió y hasta ahora bueno no es consumido mi tiempo como mucho me quedaban muchas cosas por decir pero yo creo que lo básico de que es interesante poner la propuesta de San Cristán no tanto aunque sí fijarse en los problemas metafilosóficos sino también entender el contexto en el que están escritos y como se entiende un harakiri una cosa tan bestia de tiremos ya digo cerremos esto tiremos la llave y que pasará vete a saber pero no puede ser pero vale muchas gracias aplausos aplausos